Un hombre en Norman, Oklahoma fue detenido por allanamiento y es que se quedó dormido en las vigas del techo de una sucursal de Browns allá en Norman. Los daños causados serían de más de mil dólares. Y es que resulta que ayer en la mañana empleados llegaron al local de Browns para abrirlo a eso de las 6 am y notaron que las placas del techo estaban rotas y tiradas en el suelo. Llamaron a la policía imaginándose que alguien había entrado a robar. La policía llegó y coincidió que el daño era producto de una intrusión, sin embargo no robaron nada, así que al revisar a fondo encontraron al hombre dormido arriba en el techo. Los bomberos necesitaron unos 30 minutos para despertar al hombre identificado como Philip Hickman. Se trata de una persona en situación de calle, sin hogar, de 41 años de edad, al que los bomberos tuvieron que convencerlo de bajarse. Bajándose se le arrestó por allanamiento. Si bien no se sabe cómo logró llegar ahí, todo indica que no fue para robar sino solo para pasar la noche. Creen que el individuo se arrastró por el techo y encontró un lugar donde se pudo quedar dormido y ahí mismo fue donde fue hallado por las autoridades. En la localidad de Pajuska, Oklahoma, unas 70 millas al norte de Tulsa, se incendió la casa del segundo al mando del gobierno de la tribu Osach, Archie Walker. Al parecer el incendio inició en un auto estacionado y luego se extendió a la vivienda. Los bomberos lograron controlar el fuego y tanto el funcionario tribal como su familia salieron ilesos. El fiscal de distrito del condado de Tulsa, Steve Kunzweiler, dice que no va a presentar cargos formales contra un conductor de autobús de escuelas públicas de Brockenaro, arrestado inicialmente por secuestro y abuso infantil. El fiscal de distrito dice que después de una investigación completa del incidente que involucró a Thomas John, no se presentarán cargos. La fiscalía tiene videos de dos cámaras a bordo del autobús. Dicen que el hecho no se ajusta con el secuestro o abuso infantil. Dijo que más bien parece una situación laboral que el distrito de Brockenaro debe abordar. El fiscal dice que cree que un jurado no condenaría ni sentenciaría a esta persona en prisión basándose en los hechos que le presentaron. Hay que recordar que el 13 de octubre pasado el conductor del autobús de Brockenaro, de las escuelas públicas de Brockenaro, Thomas John, fue arrestado porque supuestamente no permitía que los niños salieran del autobús. La policía de Brockenaro dice que en ese momento encontró una causa probable en base a las declaraciones de testigos y de estudiantes, pero reconocen que es el fiscal del distrito quien valora en base a las pruebas si es que realmente hay elementos para llevar a un detenido a juicio. El congresista federal por Oklahoma, Kevin Hare, anunció hoy que se va a postular para presidente de la Cámara de Representantes Federal, después de que Jim Ordon, un congresista de Ohio, no recibiera suficiente apoyo en una tercera votación. Recordemos que no hay presidente de la Cámara de Representantes Federal en este momento. Así que Kevin Hare de Tulsa dijo que, si bien él había votado por el congresista Jordan como presidente, pues la mayoría no lo apoyó. El congresista Kevin Hare es un republicano por el distrito de Tulsa. Ha criticado al gobierno federal por el intento de alivio a los préstamos estudiantiles. Estuvo totalmente en contra de esos subsidios, pero la Casa Blanca lo evidenció, ya que él como empresario dueño de las franquicias McDonald's de aquí de Tulsa recibió al menos 2 millones de dólares de subsidio federal durante la pandemia para el pago de su nómina, dinero que no tuvo que devolver. Un joven llamado Ángel Cano, de 19 años de edad, fue arrestado luego de un tiroteo ayer por la tarde en Nahuaso. Esto provocó varios agujeros de bala en automóviles cercas y casas de ahí del lugar. Además, la policía encontró 17 casquillos de bala percutido a lo largo de la calle cerca de la 76 Norte y la 129 East Avenue. Los disparos provocaron una serie de choques menores de golpes y fuga cuando esta gente intentaba escapar. Por estos hechos, Ángel Cano, de 19 años de edad, quien vive en Nahuaso, fue uno de los detenidos y se cree que es uno de los que chocó su auto mientras intentaba huir, y él también habría disparado contra otro vehículo, que fue encontrado más tarde con cuatro menores de edad a bordo. Como las presuntas víctimas de estos disparos, ninguno de ellos resultó lesionado. La causa de que generó los disparos se investiga, se busca además un segundo tirador. Mientras tanto, Ángel Cano está detenido, lo acusan de cuatro cargos de intento de homicidio. La Universidad de Tulsa, Tillo, quiso superar el récord del festival de degustación de cerveza más grande del mundo. Quisieron establecer un nuevo récord mundial para la cata de cervezas más grande del mundo en el campo de Tillo aquí en Tulsa, esto después de un concierto, y es que debían juntar a más de 1.243 personas al mismo tiempo que es el actual récord en Barcelona, España, hecho que fue en julio del 2022. Y aunque en la Universidad de Tulsa esperaban 3.000 personas, solamente llegaron 1.100 y por eso no lograron hacer el nuevo récord. A lo mejor les hizo falta mayor convocatoria. En la localidad de Guthrie, al norte de Oklahoma City, la policía arrestó a Richard Boots, quien acusan de varios robos dentro de vehículos estacionados a lo largo de la autopista interestatal 35 en el área de Guthrie. El arresto le aseguraron objetos robados de valor de entre 8.000 a 10.000 dólares. Las autoridades allá en Guthrie creen que los artículos fueron robados de vehículos que estaban estacionados en hoteles que están a un lado de la autopista durante los últimos dos meses. El fiscal de Oklahoma presenta una demanda en contra de la Junta de las Escuelas Autónomas Virtuales de Oklahoma por aprobar lo que sería la primera escuela autónoma religiosa del país que va a ser financiada con dinero de los impuestos públicos. Cabe recordar que es la Escuela Católica Virtual Charter San Isidro de Sevilla. Es una escuela que enseñará educación religiosa, lo que no debería ser pagado con el dinero de los impuestos que todos pagamos. El fiscal ya había advertido que era ilegal, pero aún así fue aprobado. Así que ahora el abogado del estado dijo que esto significa que han violado la libertad religiosa de todos los habitantes de Oklahoma al obligar a todos los habitantes a pagar las enseñanzas de una denominación religiosa específica con el dinero de los impuestos públicos. El fiscal dice también que la Constitución de Oklahoma señala que la mejor manera de proteger la libertad religiosa es justamente prohibiendo que el estado patrocine o pague cualquier religión. O de lo contrario dice, se podrá financiar el cristianismo o incluso la ley sharia como pasa en lugares que no tienen libertad como Irán. El fiscal dice que es mejor que se eduque bien a los niños para que aprendan a leer y comprender rápidamente los textos para que así por ejemplo puedan leer la Biblia pero en su casa, con su familia. Pues es ahí donde dice el fiscal mejor se enseña la religión. En los hogares y en las iglesias con la guía amorosa de padres y pastores pero no en las escuelas públicas. En Collinsville dos hombres son detenidos por operar un taller de deshueces. Se llaman Ramsey Noffal y Jonathan Dykes y es que varios vehículos robados acabaron ahí según indican las investigaciones. Por ejemplo un plomero reportó el robo de su camioneta y ahí estaba y más vecinos reportaron hechos sospechosos en un área boscosa cercana. La policía encontró a los sujetos mientras estaban destrozando una de las camionetas robadas ahí en el bosque. Cuando la policía llegó huyeron pero los lograron alcanzar. En sus casas además habían más partes de estos vehículos robados. Supermercados Moreros Donde encontrarás todo lo que tú y tu familia necesitan. Productos tradicionales Sabor auténtico Atención de primera Compra a tu manera Supermercados Moreros Viva la tradición Síguenos en Instagram como ¡Qué buena Tulsa! Síguenos en Facebook como ¡Qué buena Tulsa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Qué buena Tulsa! Búscanos en Twitter ¡Qué buena Tulsa! ¡Qué buena! Búscanos en Twitter Búscanos en Instagram Besos en Twitter